¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Daniela y... Y yo soy Mar... Tú, 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 no te callas, ya es boba... Mar nunca... ¿Cómo están? El día de hoy espero que estén súper súper felices así como nosotras estamos felices porque les tenemos otra colaboración aquí con la Mari Mari Mar y el día de hoy voy a estar maquillando a Mar sin ver ¿Qué? O sea, ya me vi aquí fracasando Tengo miedo Entonces, pues no le demos más largas al asunto y vamos a comenzar Procederé a ponerme la... Y bueno, acá ya tenemos todo listo, todos los productos Tampoco voy a hacer así que escoja todo al azar No, ya todos tenemos listo, pero pues vamos a ver si sí logra hacer algo decente At least Porque ahorita supuestamente vamos a salir a comer el ladrón Hashtag fracasanding Bueno, me voy a arrodillar Que nos denote que salgo de ella Sí, este sí lo conozco porque este es mío Creo que no me saqué nada A ver, ¿dónde está tu cara? Sí, te estoy maquillando así en ver O sea, y ahora creo que me saqué un montón A ver, ¿dónde está tu cara? Empecé a ser bien hidratada Por favor, tener la boca abierta ¿Dónde está tu cara? ¡Dios! Esto es muy difícil Vamos a esperar a que se le seque el primer Y voy a ponerle base Que no sé ni siquiera en dónde la estoy buscando ¿Got it? Muy bien Y la espuma Es más, ni siquiera sé cuánta base saqué Y eso que era una base que ya usas No, una base que ya conoces Sí, o sea, yo intenté darle dos pompitas A ver si Creo que esto va a ser más fácil así Con las manos, literal Por favor, ¿quién no sale lipstick? Tengo Creo que por el tamaño Ese es el concealer ¿Dónde están tus ojos? Ahí Baila, a mí me importan pompiras Yo no sé si cojo una brocha que no sea para algo para atar Ya, ya me Así es Así toca con la gente, toca amenazarlas Te carmas Yo ya solo amenazarlas, no se puede ser más Solo mire el y loca Solo mire el y O sea, mi código de descuento Que no tengo porque no sé mire el y Hashtag, quiero ser mire el y loca Tienes dos opciones de brochas, no seas culo No, la otra Yo también Créeme que tengo más miedo yo Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Te estás viendo? No, pero Pero estoy sin miedo Ahora sí sentí Voy a jugar como lo que sea Porque preciso está No la tengo Entonces no sé No la conoce Los colores Profesionalismo, ¿ok? Espero de corazón haber cogido la misma sombra De pronto por si cogimos otro color de sombra Hacerlo igual Sí, por si acaso Quiero que esto pigmente mucho ajo en una con miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Cuando Alienda te vas a hacer el delineador mejor que tú Cuando te lo vas a espiéndote Sacuda lo que tiene arena Sacuda lo que tiene arena Sacuda lo que tiene arena Ahora también estamos haciendo el delineador de Poké Siento que esto va a ser un big fail No Me lo trajo tu nariz Así que está el otro Más quiero Hay que limpiar el cepillito siempre Asegurar, evitar lo que le pasó a Tata Abre los ojos No, ciérralos Me la chocó mucha, gentiles Ok, bronzer Yo lo sentí por acá ¿Es este, cierto? Yes Lo bueno es que esté suave Ay, y digo Como con los labios Ya no, voy a cerrar Listo Vamos a ver mi hora de arte ¿Listo? Sí Uno, dos Primero Los labios Se le meten los labios Pero eso es como eso Esos que son como un corazoncito Eso no es la idea O sea, es que esto es como Eso Esto también era una ceja De más que me quería Ver Mónica, tú también te manchaste No sé cómo Ahorita que me fui a quitar Ah, la venta A ver Pues creo que la base Estuvo muy bien El bronzer muy suave Y lo peor es que Íbamos bien por los ojos Y lo peor es que Esta ceja pues quedó Decirte, ¿no? Apera si la pintaste Y esta ojo La pestañera está re bien, ¿no? Sí La pestañera está bien De hecho Siento que la pestañera Fue como lo que menos Fracase Excepto Que me manchaste Esto todo fue pestañina Ah, perdón Esto es lo que Solo es Y esto es lo que Es que es imposible ¿Ustedes qué opinan? Me siento muy bella Mar, espero que sigamos Siendo amigas Lo que es I hope so No, ya me tomas amigas Como me pesta hacer esto No, mejor me las dejas Yo sí sentí Que tú me estás Yo no Bueno, ustedes ya lo vieron Entonces Este fue el resultado final Mi bella obra de arte Es mal O sea De hecho así Podría considerarse Como algo editorial Avant-garde Muy WASH Met Gala Sí, sí, sí Abstrato Ese delineado Súper gráfico Entonces yo espero Que se hayan reído Que les haya gustado Que les haya gustado Que hayan aprendido algo De pronto What might to do Si les gustó No olviden Dejame un dedito Arriba y suscribirse Aquí abajito Si no lo han hecho Tampoco olviden Picarle a la campanita Las notificaciones Que van a estar Aquí en mi cara Y tampoco olviden Seguirme en mis redes sociales Que van a estar En la cara de Mar Al igual que sus redes sociales Para que vayan y las sigan Y también hicimos un video En el canal de Mar Que va a estar aquí abajito En la cajita de información Porque son unos hacks Que ustedes tienen O tienen que hacer Entonces Nada Nos vemos en el próximo video Bye Bye